Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia Cat Warriors. Nos teletransportamos al evento. Apretamos lo Ad Preset y elegimos un gato. Luego apretamos Entrar al juego. Para tener el emblema precisamos encontrar 3 huevos que aparecen de manera random en el mapa. A algunos con 2 huevos ya se los da. Una vez que lo encuentran aparece el emblema de Han. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau.